Advertencia. Es importante que antes de realizar este o cualquier otro procedimiento o servicio de seguridad en cualquier producto HIL, la persona que realiza el trabajo haya leído y entienda firmemente el manual del operador del producto, incluidas las instrucciones detalladas de seguridad, incorporadas en este vehículo. Si existe algo que no esté claro o no entienda, no intente operar el vehículo o realizar ninguna tarea de mantenimiento o servicio que se mencionan en este video. Aléjese del vehículo, ponga en el área de en cuarentena para peatones y comuníquese con su supervisor de inmediato para aclarar sus dudas. También es importante asegurarse que utilice el equipo de protección personal, en adelante referido como EPP, antes de empezar este o cualquier otro procedimiento de mantenimiento o servicio. Hola, soy Gregor Andrade, el experto en servicio de HIL Environmental desde la ciudad de Fort Payne, Alabama. Gracias por acompañarme en el Service Shack. Hoy hablaremos de cómo ingresar al modo de mantenimiento de su cargador frontal HALPAC de HIL. Las mejoras que HIL ha introducido durante los últimos dos años con nuestros controladores Odyssey han sido extraordinarias. Cilindros con amortiguación automática, hidráulica que ayuda a ahorrar combustible mientras aumenta la productividad y un anfitrión de otras funciones que facilita su trabajo. Una de estas funciones, diseñada para proteger su cargador frontal en caso de una caída del sistema, se denomina modo de mantenimiento. Se utiliza el modo de mantenimiento para permitir que los técnicos muevan las funciones estructurales a fin de transportar un vehículo que no funciona hasta el taller. Por ejemplo, en algunos modelos, esto puede permitir que los brazos del cargador atascado en la posición arriba se muevan a la posición de tránsito. Nos encanta que trabaje con los productos de calidad HIL y deseamos que esté seguro en todo momento. Empecemos. Para ingresar el modo de mantenimiento, tiene que estar en la cabina de su vehículo. Asegúrese de usar los tres puntos de contacto en todo momento para ingresar del lado del conductor en la cabina y luego acomodarse. Busque su monitor de 4.3 pulgadas. Mantenga presionado el botón OK ubicado en el lado derecho de su pantalla hasta que visualice Enter Password. En los monitores de 7 y 12 pulgadas, cuando presione el botón Maintenance, verá en la pantalla Enter Password. A continuación, ingrese su contraseña y luego presione OK. Si necesita acceder a esta contraseña, llame al servicio técnico de HIL al 1-866-310-4345. Con el botón de dirección, desplácese hacia abajo hasta que la flecha indique Service Mode y luego presione OK. En los monitores de 7 y 12 pulgadas, tendrá que mantener presionado el centro de botón direccional durante 3 segundos para acceder al Service Mode. Ahora este modo debería ser operativo. Advertencia Ahora cualquier movimiento del panel empacador, brazos u horquillas no tienen enclavamientos de seguridad, por lo que pueden ocasionarse daños. El panel empacador, los brazos y las horquillas funcionarán a un 50% mientras se encuentren en el modo de mantenimiento. Esto significa que si usted mete un cubo en la tolva, puede aplastarlo si activa el panel empacador mientras el recipiente está en la tolva. Siempre debería tener extrema precaución mientras el cargador frontal opera en el modo de mantenimiento. Debido a que durante este modo no están activos los enclavamientos ni limitadores de movimientos, puede meter las horquillas y el cubo en el entorno de la cabina. Sea muy cuidadoso con cada movimiento que intente realizar y tenga en cuenta que todo el campo de las piezas móviles debe estar despejado de personas u otros objetos que puedan dañarse. Opere con cautela. Ahora puede guardar los brazos, las horquillas o el panel empacador a fin de transportar la unidad de regreso al área de mantenimiento para su reparación. Luego puede apagar el modo de mantenimiento, desde la pantalla o llevando el interruptor de arranque del cargador a la posición OFF. Una vez que el arranque del vehículo se encuentre en la posición ON, se apagará el modo de mantenimiento. En nombre de todos los que trabajamos en Hile, espero que este video lo ayude a entender cómo funciona el modo de mantenimiento en el cargador frontal Odyssey Halfpack de Hile. Recuerde que estamos aquí para ayudarlo en cualquier forma que usted necesite. Manténgase a salvo y nos vemos aquí a la próxima en la casa de servicio.